Hello, good morning, understand ¿Qué mierda estoy hablando? ¿Alguna vez alguno de ustedes nos ha preguntado ¿Cómo sería la música en la vida real? ¿Por qué me estoy moviendo como reggaetonero? Así que gracias al patrocinio de No, mentira, nadie me patrocina Así que gracias a este canal Hoy les traigo canciones en la vida real Man, ¿sabes qué? Ya me voy, barribalón, siempre que juego con ustedes Me maltratan y ya estoy cansado, me voy Oye, no nos puedes dejar sin pelota, pehuevón Cambio, cambio Y tú estás pagando Adiós Imbéciles Lárgate, petamar, vamos a ir jugando, nomás Fuepe ¿Con qué pelota, huevón? Si ya no tenemos Ya fuepe, con botella, nomás Se fue el balón y quiere seguir jugando Ay, maldita sea la hora que te tuve Mamá, ¿por qué te vas así de molesta? ¿Qué te hice yo? Cállate, maldita inconsciente Mamá, solo fueron unas copas ¿Qué? ¿Unas copas? ¿Acaso no sabes qué? Mientras lloraba, tú estabas tomando Ay, amor, después de dos horas de cambiarme ¿Qué tal me veo? Mmm, no quiero que salga Así que si le digo que está fea, se quedará Mi amor, tú te ves Piensa bien lo que dirás, porque si no respondes bien No hay delicioso Quería decir que te ves Siempre linda como sin maquillaje Ay, el huevón no sabe que igual no va a tirar Ay, por fin Ha sido un día muy cansado y solamente quiero Ay, este muchacho me va a escuchar Me va a escuchar Oye, penejo, ¿por qué no me hablaste de los piratos? Ay, mami, lo que pasa es que Ahora todo cambió Me toca a ella Oye, ¿a mí qué? Soy tu hermana, no tu sirvienta Creo ¡A mí! ¡Woo! Ya llegué a la fiesta ¿Estás borracho? ¿Qué te has metido en la fiesta? Ay, déjame hablar estupideces Porque vas a quedar como tu hermana Oye, siempre he sido bella Creo